¡Ey! Bienvenidos, yo soy Munsa y esto es Pura Casa. Bueno, pues vamos a proceder a quitar lo que es la baldosa que se rompió y lo vamos a hacer con una escarpa y un martillo. Y Joan, como veis, lo hace Joan porque lo está haciendo él solo porque yo no estoy, yo estoy trabajando y le he pedido que por favor que me quitara la baldosa para poder ponerla nueva. Como vemos se mueven dos, se mueve la rota y la de al lado también, por tanto también seguramente tendremos que quitarla y volverla a colocar, si no se rompe será la misma, pero la que está rota la vamos a reemplazar por una nueva. Bueno, ha salido muy fácilmente como podéis ver, ha salido perfectamente y bueno, y vamos a desechar esta y vamos a coger una nueva. Bueno, pues Joan ya ha sacado la baldosa que se rompió y de rebote la de al lado también se ha caído, también se ha ido, pero bueno, esta está entera, la volveremos a colocar sin ningún problema. Ahora vamos a buscar otra baldosa porque nos sobraron, siempre un consejo, siempre cuando pongáis baldosas en un sitio, siempre tengáis de más, tenéis que tener de más, guardarlas donde sea, en el trastero, en el garaje, en un armario, pero guardarlas. Porque si se os rompe una, como ha pasado aquí, ¿qué pasa? Pues nos encontramos que nos falta y si donde la fuimos a comprar hace algunos años ya no la tienen, tenemos un problema. Eso es ideal para el baño, para la cocina, para sitios así donde hay baldosas y bueno, donde están durante años y al cabo de un tiempo, pues una se puede romper por lo que sea y entonces tenemos un problema. Así que bueno, nosotros compramos de más, tenemos de más y voy a buscar la baldosa que nos falta y vamos a pegarlas con cemento cola. En el vídeo donde pusimos las baldosas yo dije Pegolan, es una marca y realmente es cemento cola, como podéis ver, también es de Beiser, igual que la que usamos para hacer las macetas de cemento. Es lo mismo, es lo mismo, pero este paquete es de un kilo, ¿vale? Y vamos a volver a ponerla en su sitio y así nos solucionamos. Después tendremos que poner otra vez la lechada para rejuntar todo otra vez y aquí no ha pasado nada. ¡Suscríbete al canal! Recordemos que estas baldosas las pusimos con una pequeña inclinación hacia adelante para que cuando cayera el agua pues se fuera hacia adelante y no hacia atrás. Por eso tenemos que poner más cantidad de género detrás que delante porque va con una pequeña inclinación. Es que claro, tenemos que entender que una vez está todo puesto y encajado, volver a quitar y volver a poner cuando ya está todo encajado pues es difícil. Es complicado, es complicado, pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Bueno, pues ya está, ya tenemos otra vez puestas las baldosas, ahora esperar que sequen y una vez secas pues vamos a volver a pasar la lechada otra vez y de esta manera pues como si aquí no hubiera pasado nada. Ahora vamos a ver a pasar la lechada. Vamos a por la siguiente cosa que tenemos que hacer para acabar los detallitos de esta obra que hemos hecho, de este proyecto. Vamos a por lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser terminar lo de arriba. A ver, no sabía cómo hacerlo para no poner un trocito de madera que quedara allí no igual y quedara mal con la madera hasta arriba. Bueno, entonces he pensado tengo para reciclar, tengo un trozo de césped del que pusimos en el suelo, bastante grande, bastante largo y yo creo que podemos cortar trozos y forrar todo lo que es el último trozo de ladrillo de color negro, forrarlo con el césped artificial y darle un toque verde extra. Así que vamos a coger el césped este, lo vamos a medir y vamos a colocarlo aquí. Pues ahora con una cinta métrica, pero de las de costura, porque así es más flexible, podemos tomar las medidas mejor. Vamos a medir el espacio que necesitamos, o sea la franja de césped artificial que necesitamos para tapar este trozo de arriba. Como podéis ver hoy toda la faena la está haciendo Joan, porque yo la verdad es que tengo un look vago, tengo la espalda fatal. Y eso de ponerme así, ponerme a asar, subir escaleras, pues la verdad hoy no lo llevo muy bien. Así que me lo está haciendo él, me está ayudando él, porque el look vago es importante, tengo que ir al masajista a que me arregle. Pero bueno, de momento él me ayuda y este me desayuda, aquí sí, este es un bicho. ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver este césped que compramos es distinto de los que normalmente podéis encontrar en una tienda. Porque normalmente son de color negro por detrás y es como una goma, como un vinilo detrás. Y esto es como tela, no sé. A ver, yo lo compré a un chico que los vendía por Wadapop, vendía a metros, me salió pues muy bien de precio y fui a buscarlo. Y claro, yo a esto le pregunté, digo, oye, pero esto, ¿cómo drena? ¿Cómo funciona? Y me dijo, pues mejor que los otros, porque el otro es plástico y tiene agujeritos y tiene que drenar el césped por los agujeritos. Y en cambio este es todo tela, es todo como una tela de fibra y drena por todos lados. Es como si no tuviera, no tiene ningún plástico ni tiene nada. Entonces, pues la verdad es que ya llevamos dos años con este césped puesto en la terraza. Y no se queda el agua encharcada ni nada, se va bien, por la pendiente que ya tiene la terraza, hasta el sumidero. Va perfectamente, o sea que no tenemos ningún problema en que sea diferente del que venden en el mercado. Pero bueno, que lo sepáis que es diferente, pues por eso no sé deciros el por qué, pero lo compré así. Ahora vamos a colocarlo arriba y lo vamos a pegar con la cola que se utiliza para pegarlo en el suelo, que es esta, mira. Es como si fuera también un bote de silicona, pero es adhesivo para césped artificial. No sé si lo veis, es deco green, es especial para pegar el césped artificial. Así que como que esto se puede pegar con esto en el suelo, pues creemos que ahí también lo podremos pegar. Así que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! No sé, ¿cómo lo veis? ¡Ah, que queda bonito! ¡Hala, yo me esperaba que quedara tan bien! ¡Queda súper bonito! ¡Hala, qué guay! Bueno, pues vamos a seguir, vamos a hacerlo pues todo. Sí, habrá bastante con lo que tenemos, yo creo que sí, que habrá bastante, pero queda súper bonito, súper acabado, súper verde. Bueno, pues vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo suyo es tener cuidado con el cúter de no atravesar y cortar el césped de abajo. A ver, porque extensión así, grande, vacía para poder tenerlo estirado y cortarlo bien, pues no tenemos. Entonces, pues lo hemos decidido hacer aquí encima, pero bueno, Joan me ha dicho, ya iré con cuidado, solo cortaré lo que es la tela y la verdad, pues sí que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. El primer trozo se ha cortado bien, quiero recordar también que el cúter es nuevo, lo compramos nuevo, o sea que corta perfectamente y bueno, la verdad es que se ha cortado pues muy bien. ¡Que le cortamos la coleta! ¡Ay la cola! ¡Ay la cola! ¡Que te corta la cola! También tenemos que tener cuidado cuando ponemos el césped artificial, sea donde sea, porque el césped artificial tiene una dirección, o sea, cuando nosotros lo ponemos en el suelo está como chafado hacia un lado y lo tenemos que levantar pues con un cepillo. ¿Qué pasa? Que siempre tiene la tendencia de ir hacia ese lado y tiene un color, si tú lo pones del revés se ve la diferencia y no hay manera de disimularlo, entonces queda fatal, o sea que si tú tienes que hacer un corte siempre tienes que tener cuidado de hacia dónde van los pelos, en este caso sintéticos, de lo que es el césped artificial, porque si no se ve horrible. Bueno, pues ya está, otra cosa terminada, la parte de arriba así con césped y queda súper chulo, a mí al menos me gusta mucho como queda. El resultado final ya veremos cómo quedará, porque estas son cositas, detalles que se tienen que ir haciendo. Ahora lo próximo que vamos a hacer va a ser pintar con barniz lo que son los agujeros de los tornillos del deck, para proteger la madera, porque si la hemos protegida toda, pero ahora los agujeros están limpios sin proteger, pues de poco nos servirá toda la faena que hemos hecho. Pues ahora, pues ahora, como os he dicho, le toca el turno a los agujeritos de cada tornillo. A ver, es un poco tedioso tener que ir pintando agujerito por agujerito, pero se tiene que hacer. Vamos a utilizar este pincel, como veis es un pincel de acuarela, chiquitito, y pues el mismo barniz, que ya tenemos abierto, de utilizar aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, mojar el pincel con el barniz y pintar cada agujerito. Hay en algunos sitios donde ya se ha metido el agua y nos está sacando ya el barniz, se está metiendo el agua por debajo, porque claro, lleva algunos días algunas maderas ya colocadas y algún día que otro pues ha llovido algo. Entonces, quieras que no, por el agujero se ha colado el agua y nos levanta el barniz. Entonces, pues por eso lo tenemos que proteger. Bueno, pues ya está. Ya hemos pintado lo que son los agujeros del deck y bueno, tampoco ha sido para tanto, la verdad, ha tardado quizá 10 minutos en hacer todos los agujeritos, o incluso menos, la verdad, no lo he econometrado, pero no ha sido tan, tan como pensaba, tan complicado. Ahora, siguiente paso, vamos a hacer el perfil de las baldosas que pusimos. Con el perfil me refiero a tapar el trozo este, este trozo de la baldosa, porque veis aquí arriba está la baldosa bonita, pero aquí se ve pues un canto un poco feo. Bueno, pues como os he dicho, ahora le toca el momento al perfil de lo que son las baldosas que pusimos nuevas. Hemos comprado estos perfiles que hacen una L y son de plástico, son plásticos, ¿vale? Y son de color blanco, pero claro, el blanco quedará como mal, fatal. Así que lo que vamos a hacer va a ser pintarlos de color negro con spray mate negro, pues para que esté en conjunto con las jardineras que colgamos y lo pegaremos al perfil y así pues que quede la terminación bonita. Bueno, pues los perfiles que hemos pintado pues ya están secos y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo aquí en el lateral de lo que es la baldosa. Vamos a pegarlo con la misma cola que hemos puesto para poner el césped artificial, porque nos hemos dado cuenta de que pega muy bien, primero. Segundo, que tenemos el bote abierto y para lo que lo hemos utilizado, pues es tontería que se seque y no lo podamos utilizar más, porque tampoco mucho más césped no creo que vayamos a pegar de momento. Así que vamos a aprovechar, pues ya que tenemos el bote abierto y vamos a pegarlo pues con el mismo pegamento que hemos pegado el césped artificial aquí arriba. Hemos puesto un poco de cinta de carrecero, pues para que se quede aguantado hasta que se seque y no se despegue antes de tiempo. Veis, le hemos puesto cinta de carrecero con un poco de papel para que no se lleve la pintura que hemos pintado con spray, porque hace nada, tiempo de secarlo y ponerlo y que no se lleve la pintura. Bueno, pues ya tenemos todo esto pegado, no podemos esperar a grabar a que se seque para enseñarlo sin las cintas puestas, porque se está haciendo de noche, o sea que no dará la luz para eso, pero bueno, lo veremos todo ya terminado el viernes que viene. El martes en Recicla y Decora, en Pura Casa Recicla y Decora, pues haremos alguna cosita con plantas, ya veremos de qué. Y el viernes vamos a hacer pues el final, final, aleluya, de este proyecto que nos ha llevado un tiempecito. Espero que os suscribáis, que le deis a la campanita y hagáis algún comentario si queréis hacerlo, será bien recibido y se contestará. Contesto de momento todos los comentarios que se han hecho en el canal, los he contestado. Dar las gracias también porque ya hemos llegado a los 100 suscriptores, o sea, de momento estoy súper contenta, porque esto es mi ilusión, es hacer este canal. Y bueno, nada más, espero veros el martes y el viernes que viene para ver el final del proyecto. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, activar la campanita y darle a like. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Chau.